La Borracha 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 Ha salido el sálvame a una señora, presunta hija de Salvador Dalí, que ha logrado abrir la tía gachona, la tumba de la rica y el muerto ahí. Al mirarlo el forense lo vio claro, lo siento pero usted no le va a engañar de que va, porque si mira bien en el mostacho, él lo tiene para arriba y usted lo tiene para Portugal. Dice que un libro da felicidad, dice que un libro te enseña a volar, dice que un libro te hace librar y no sé lo que me pasa, para abajo que me vuelves loco cuando te veo por carnaval. ¡Qué manía! ¡Qué manía! ¡Qué manía! ¡Qué manía! ¡Qué manía! ¡Qué manía! ¡La cancó y no la gente! Cuando van al río a pasear Se llevan bolsas llenas hasta los dientes De picos, papas, pipas y barras de pan Pa' que pan Mira si este tema está afectando A la vida del pato El libro está cua, cua, cua Que le tire un bocata que me ha sobrado Y me corte todo el pato A mí me echa jabón y a más Dicen que un libro da felicidad Dicen que un libro te enseña a volar Dicen que un libro te hace vital Y no sé lo que me pasa Pa' abajo que me vuelves loco Cuando te veo por carnaval Gracias, Javi Ahí está, sí Ajá Y mi ballena Sarandonga lo vamos Chacho, chacho Chacho ¿Qué pasa? Esta tiene copyright Y aquí hay un tío de la Sky Dice mi parienta Que un libro da placer Pero el Kama Sutra No lo quiere leer Dice lo Jorge sigue pensando En un caso que no se explica Si era o no necesario Ver la cara de Andreita A los pobres de Robinson Y se le escucha a su porro Porque los armamentos Se lo han dado ¿Qué dice? Dice mi parienta Que un libro da placer Pero el Kama Sutra No lo quiere leer En el yo que hay en la esquina Me han dicho que es el culpable Que a Leticia Sabanet Que haya puesto los ojos pa'lante Lo mejor no roba los ritmos Ha cambiado ya de currero La baja pa' un cangarín Pero haciendo detenta ferro Dice mi parienta Que un libro da placer Pero el Kama Sutra No lo quiere leer Ten cuidado con Santo Camp Si lo vemos carnavales Porque a todas las muchachas Se la pasan por las piernas Y el que de allí nos canta No sabemos cuál es su libro Yo soy Alan Quatermain Por entonces me quedo igual Mademar Dice mi parienta Que un libro da placer Pero el Kama Sutra No lo quiere leer No lo quiere leer No lo quiere leer No lo quiere leer Se me va La solapa de mi libro Toda entrada se me va Se me va La porta y su pegamento Del inmedio se me va No hay razón Pa' que un niño Va y me bella Dos meleos y un tío No hay razón Que me ponga el bibliotecario Junto al lado del bicho dos Y se me va Y se me va El doradito Que tenía en la portada Se me va Con un cliento Que irá y me han sujetado Tengo ese grito De la junta Está borrado Ahora sé lo que sufre Un libro Es volar En el puente Ahí al ladito mío Se ponen los locales Colocando radacinos ¿Qué digo? Vamos a jatarnos de fotito Pa' todo el que se va Servizando el pedalito Y habrá pasos Que hay otro perente Junto al lado del paratorio Que hay enfrente Mira como él Tiene huevo ¿Dónde está? Más que tú no lo puedas pisar Y mira un rama por la derecha Hay otro por la izquierda Sube la mano Ya me han cuidado Cabo en los muertos El puente Entre la esquina De la colección Quiere independizarse A otra repisa Yo no creía Más que fuera Perde así la cabeza No es Porque de pronto Ya no me quería Me proclamó Una duda Costa mía Firmó un papel Y se quedó Así en su plan Bacila Me iré Me iré Me iré Me iré No te inventes Un referéndum Me iré Por el ciento Cincuenta y fictu Me iré Ponme la Todo lo que te he prestado Me quedo Como siempre he estado Tengo la sensación Que lo mío no está de moda Lo sé yo Tengo la sensación Que solo valgo Pa' adornar Que lo mueble Ay, 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 ay Ya lo digo yo Que podría ser un libro De otro autor Que más quisiera yo Ser un becerer Y pegarme el crejote Y ser sombra de Grey Pa' que la fibra Se derrita Mientras me lee Y yo la vea decir Cosita verde Oh, oh, oh Pasa la noche entera Mojado en ti A mí me gusta Esos libros y quininos De aquellos que pesan poco Y que caben un bolsillo Que tenga poca letra Y fotos pa' andarse Inclusiva dos tiempos También interesante Que importa De qué tarde da igual A mí me gustan mayores De los que pesan la noche De aquellos que tu parienta Te tira por la noche A mí me gustan más grandes Sin dibujitos por dentro Y aunque no le hais vaciles Mira lo que llevo Oye Y me quema el libro Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, no, eh Limpiaba el agua del río El don soñe en el guadiana Limpiaba y no ha conseguido Que el camalocle de allí se marcha ¡Ay, de ese agua! ¡Ay, de ese agua! ¡Ay, de ese agua! ¡Ay, de ese agua! A ver, trae pa' acá Esos cariocas y que voy a diseñar Un par de cosas ¿Cómo me va a quedar? Esa portada de buena Me va a quedar de lujo Y es que va a existir Se ve por amor Se ve por amor Se ve por amor Se ve azul de fresca ¡Ay, de ese agua! ¡Ay, de esos colores! Pues no hay más expresión Lo que quieras no encontrar Será solo pa' aquí Cuando te lo empanquete Lo tiras pa' repente Es el libro de España La que va a formar ¡Lucha de Alhavana ya! Hasta aquí la historia Es la nueva Yo te acabo de contar Otra historia de carnaval A diferencia de otros cuentos Créense que yo te canto Ningún personal es malo Alguien que manda siempre Con carnal Con su veneno Su maia, su traje, su frío, el terreno Que yo he vuelto Pa' otra gente Mi alma entera Y quizá en otra vida Nunca podría, nunca podría Te traigo mi vinita, mi verso Mi olor a papel y a cuero El brujo, el brujo, el brujo de la cazada Victoria de Pantaperro Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Soy tu historia viviente De tu pueblo, de tu gente De tu casa, de tu calle La aventura es la llave Es la llave Es tu llave Es la llave Gracias a Phoenix Gracias por ver el video Alguien Honestly Y gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.